¿Qué es la Policía Federal? Un código malicioso de tipo ransomware que fue identificado por la División Científica. El código se disfraza como una aplicación de juegos en línea que al ser descargada ejecuta procesos que cifran los documentos y posteriormente exige un pago a través de criptomonedas para poder recuperar la información. Sigue estas. Las recomendaciones de la SSP para evitar ciberfraudes la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Cibernética detectó que este programa ha afectado a usuarios de distintos países y se caracteriza por su capacidad de transformarse y expandirse. Evadiendo hasta el momento las principales herramientas de protección en los dispositivos. La SSP recomienda descargar aplicaciones de juegos en línea desde sitios oficiales e ignorar ligas para descargar videojuegos que son recibidas a través de mensajería instantánea o correo electrónico. Y respaldar periódicamente la información almacenada en tus dispositivos electrónicos. Así como instalar y ejecutar las actualizaciones de seguridad que el fabricante libera para tus equipos y actualizar las herramientas de protección que tengas instaladas a fin de identificar y bloquear cualquier amenaza cibernética. Menciona que si el equipo ya fue infectado o bloqueado no debes realizar ningún pago. La Policía Federal pone a disposición de los usuarios el teléfono 088 y la aplicación PF móvil para brindar asesoría al Respecto Sociedad Estos son los 154 municipios más inseguros del país política y ne identifica a responsables de la venta de Listado nominado Specs Para nosotros Per el llamado El número 12 Enseñ看看 Lame El número 15 El número 15 Endiso El número micro ¿かな advisor